A ver, piensa que cada mañana cuando te despiertas, alguien te da casi 1.500 euros para que te los pueda gastar en lo que tú quieras, en lo que te dé la gana. Hay muchas veces que nos aburrimos de la vida cotidiana, de hacer lo mismo todos los días y yo te digo la verdad, me niego, me niego a eso porque creo que es una maravilla poder estar vivo y poder disfrutar de las cosas que queremos. No sé cómo lo verás tú, pero esa carretera que te lleva siempre al mismo sitio, al trabajo, por ejemplo, esa ruta que haces todos los días, me parece una maravilla poder hacerla aunque sea siempre la misma y estemos soñando con irnos muy lejos. Te voy a decir una idea que es un poco loca y tampoco quiero deciros que esa idea sea mía porque la verdad que la he leído por ahí, pero a ver, piensa que cada mañana cuando te despiertas alguien te da casi 1.500 euros para que te los pueda gastar en lo que tú quieras, en lo que te dé la gana. Eso sí, tiene una regla, si cuando acabe el día no has gastado o no has quemado todo ese dinero, lo pierdes, pero al día siguiente te vuelven a dar otra vez casi 1.500 euros. Sería la hostia, ¿verdad? Muchos estaríamos pensando, joder, qué maravilla. Pues bien, resulta que cada mañana cuando te levantas tienes el regalo de 1.440 minutos para gastarlos en lo que tú quieras. Va a haber cosas que vas a tener que hacer, quieras o no quieras y lo vas a tener que gastar de esa forma, pero también va a haber muchos de esos minutos que a lo mejor los estás quemando de una manera o de otra y que podrías estar disfrutándolos. Cuando termina el día, esos minutos ya no vuelven. Al día siguiente, si tenemos la suerte de seguir vivos, volvemos a tener otra vez esos 1.440 minutos. Entonces, la cosa es clara. Hoy mismo tienes ese regalo y qué vas a hacer con ellos. Para mí, una cosa está clara. Puedo disfrutar de muchas formas, puedo tomarme una cerveza con unos amigos en el bar, puedo tener una buena conversación, puedo hacer mil cosas, pero siempre necesito gastar parte de ese tiempo en moto. ¿Cuántos minutos has gastado hoy subido a tu moto?